Buenos días, muchas gracias por acompañarnos al seminario en acercamiento, apreciación y aplicación de las matemáticas en las ciencias sociales. Y bueno, me da mucho gusto que este día sea la sesión de clausura de esta primera serie de seminarios que realmente han sido toda una aventura por las matemáticas hasta este momento. Y al día de hoy tengo el gusto de presentarles para la sesión de clausura a la doctora Sara Martínez, que nos va a hablar de los números, matemáticas, imágenes y lecturas de la realidad. Y bueno, espero que sea un tema que les despierte todavía por querer conocer un poco más acerca de esto que hemos intentado que es acercar a las matemáticas y a las ciencias sociales y que el próximo año nos sigan acompañando ahora en talleres y seminarios que seguiremos diseñando con este fin, ¿no? De acercarnos a las ciencias sociales a través de la herramienta matemática. Bueno, sin más preámbulo, le dejo la palabra a la doctora Sara Martínez y bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muy buenos días a todos y en primer lugar muchas gracias por estar aquí. En realidad tenía pensado llevar una discusión muy diferente a la que surgió y mucho de ello tiene que ver con haber empezado a releer cosas que uno releyó pues cuando estaba hace muchos, muchos años en la carrera o en otros lugares y donde realmente entraba en la discusión de qué son las matemáticas y todavía no estaba totalmente sumido en los métodos matemáticos, que es algo diferente. Entonces, con ese planteamiento y con la premisa de que venimos aquí de alguna manera a divertirnos y a tratar de discutir cosas que normalmente cuando estamos haciendo nuestro quehacer diario pues no discutimos porque nos salimos del tema, básicamente. Pues quería introducirlos un poco a esta discusión de qué estamos haciendo nosotros cuando trabajamos con números y con matemáticas. Y básicamente, ¿por qué? Porque algunos por nuestra trayectoria profesional, otros por la forma en que estamos aprendiendo. Fundamentalmente, cuando pensamos en números y en matemáticas, estamos pensando que hacemos un esquema de la realidad directamente. Y luego más adelante van a ver que algunos de los que sí son expertos en matemáticas nos dicen que eso es un error, que cuando la matemática se aplica a la realidad deja de ser matemática, por ejemplo. Entonces, sí me gustaría plantearles un poco cuál es la discusión en términos de la abstracción que nos propone la matemática, que se acerca mucho más a veces a lo que nosotros llamamos la construcción conceptual de un problema realmente y la solución de un problema, la búsqueda de solución de un problema, y lo que son los métodos matemáticos, que es con los que en particular los estudiantes sufren, sudan, lloran y no saben qué hacer. Entonces, creo que de alguna manera no somos muy conscientes de todas las dimensiones de nuestra vida en las que aplicamos la lógica matemática, que es algo que aprendemos desde muy chiquitos. Y que es muy importante de alguna forma recuperarlo para poder identificar cómo lo estamos aplicando y cómo eso puede bajar o no técnicas, pero cómo nos ayuda esa lógica matemática básicamente a construir argumentos y a conceptualizar en una primera etapa del discurso. Y yo diría en una expresión muy radical sacudirnos los métodos de alguna forma. Y eso, bueno, pues es una segunda etapa en la que podemos entrar después cuando ya tenemos una conceptualización más clara. Pero si no pasamos por la conceptualización es muy difícil que podamos entender las técnicas o los métodos. Es un poco el mensaje de la presentación. Bueno, esa fue la primera pregunta que cambió la orientación de esta presentación. En principio, con lo que yo iba a iniciar es, bueno, pues como siempre hacemos con un planteamiento de cómo manejamos la metodología, cómo entran discusiones cuantitativas y cualitativas y todo lo demás. Y cuando uno se pone a leer un poco más sobre las matemáticas, acaba pensando en el demiurgo, las leyes naturales, por qué las cosas son como son y no son de otra manera. Y acaba básicamente tratando de hacer respuestas, pues muy cercanas a lo que son planteamientos filosóficos, a lo que son planteamientos teológicos en algunos de los casos. Y ya cuando realmente eso resulta demasiado abstracto, bueno, pues baja a través de nuestros métodos matemáticos a tratar de hacer representaciones y abstracciones que nos permitan entender la realidad. Pero de alguna manera sí me gustaría entrar un poco más en por qué esa parte de filosofía y de alguna manera teología o conocimiento más a fondo de las dinámicas que nos rodean están abajo de todo lo que nosotros manejamos cuando hablamos de estas cuestiones de matemáticas. Una primera definición muy sencilla, y aquí esto vayan al internet y encuentran en Wikipedia definiciones que realmente nos ponen en un nivel en el que tiene que estar una definición, acotando un concepto básicamente para que sepamos de qué se trata o podamos entender. Es como cuando le definimos a un niño algo. Y ahí encontramos esto. Nos dicen que, bueno, las matemáticas o la matemática es la ciencia que a partir de notaciones básicas exactas y a través de razonamiento lógico, y ahí debía haber puesto en negrita razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre los entes abstractos, números, figuras geométricas y símbolos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Básicamente en el paréntesis tenemos una caja de instrumentos con los que nosotros estamos tratando de hacer lo que está arriba. Es decir, básicamente construir un razonamiento lógico. No les voy a poder decir para qué, esta es la voy a tener que platicar, pero tenemos cuatro grandes puntos por lo que hacemos eso, partiendo esa definición de matemáticas. Se está yendo sola, ¿verdad? Bueno. Fundamentalmente, en primer lugar, cuando estamos utilizando esos instrumentos, esa caja de herramientas, lo más sencillo que hacemos es cuantificar, ¿de acuerdo? Todos nosotros cuando pensamos en matemáticas, pensamos en números, inmediatamente eso nos da una noción de dimensiones de las cosas. Digamos que la función básica, básica o primera que hacemos, y bueno, pues es de hecho la introducción a las matemáticas en los niños, es fundamentalmente los números, como una abstracción de una dimensión. Bueno, pues si yo veo un 1, lo identifico con algo que es más pequeño, si veo un 2000, pues voy a pensar que es algo que es grande, básicamente. En segundo punto, tenemos un trabajo sobre las estructuras dentro de lo que es la matemática. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a trabajar con propiedades de los números. Y esas propiedades de los números es fundamentalmente añadir un paso más en las fracciones, una cantidad, pero esas propiedades de los números, bueno, me están diciendo que hay cierto comportamiento concreto en esa forma de cuantificar. Por ejemplo, tenemos números naturales, que es prácticamente, por decirlo de manera sencilla, los que son tangibles. Es como podemos medir la realidad que está alrededor, que es más visible. Y luego tenemos otra serie de números que empiezan a ser más complejos y que están correspondiendo a otro tipo de relaciones o a otro tipo de representaciones, que es mucho más difícil que de manera directa nosotros podamos ver la naturaleza, pero que nos van a servir para hacer lo que estábamos diciendo antes, establecer relaciones lógicas de alguna manera. Tenemos un tercer punto en este para qué nos sirven estas matemáticas o la matemática, el conocimiento, y es para poder trabajar cuestiones espaciales. Las cuestiones espaciales en muchos de los casos son otra abstracción. Lo que hacemos es que representamos de alguna manera formas, representamos espacios para poder aprenderlos y utilizarlos en la mayoría de los casos para la interpretación de muchas cosas. Esto en particular a la gente que trabaja cuestiones espaciales. Es muy claro. Hacemos gradientes, usamos cuestiones de topología y lo que eso nos va a permitir es hacernos una imagen precisamente de una idea abstracta básicamente relacionada con las distancias. Y por último, tenemos una posibilidad de estudiar los cambios en las matemáticas, con la matemática. ¿Y ahí qué estaríamos haciendo? Bueno, pues la forma más sencilla, y aunque no quiero bajar a las técnicas, voy a acabar bajando a las técnicas, sería pensar en todo lo que son las modelizaciones dinámicas. Cuando ustedes están haciendo una modelización en términos dinámicos, por ejemplo, lo que estamos haciendo es de alguna manera abstraer o generar una imagen mental, que es básicamente una abstracción, de cómo se están dando una serie de cambios o cómo pueden evolucionar ciertas cosas, ciertas variables, lo que ustedes estén viendo en ese momento. Ahora, ya el cómo lo estamos haciendo, bueno, pues básicamente insistir en dos aspectos. ¿Qué estaríamos haciendo cuando generamos conocimiento? Que básicamente la matemática está asociada a los ámbitos que requieren generación de conocimiento. Bueno, estamos haciendo una abstracción y aquí otra palabra difícil de definir, pero todos intuitivamente tenemos una idea de lo que es la abstracción, que es de alguna manera hacer una representación desde cómo podemos explicar las cosas de una idea, bajarla o materializarla en una posible forma de entendimiento para lo que es nuestra estructura mental, de alguna manera. Y por otro lado estamos utilizando una lógica para establecer un camino de razonamiento. Es decir, tenemos instrumentos y tenemos un proceso. Los instrumentos son esos mecanismos de abstracción y el proceso sería el establecimiento de esa lógica. Cuando ustedes ven los símbolos de lógica, para este tipo de discusiones, otra de las cosas que descubrí ahora preparando la presentación, es que probablemente la forma más sencilla para cualquiera de nosotros de entender la matemática es pensar en los lenguajes informáticos. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que estamos haciendo es construir caminos lógicos para vincular diferentes cosas. Y digo cosas porque es difícil decir que estamos vinculando. Ahí pueden ser ideas, pueden ser números, pueden ser realidades, pueden ser muchas diferentes categorías. Pero fundamentalmente cuando estamos programando en un lenguaje de computadora y que todos ustedes prácticamente lo hacen, lo que estamos haciendo es utilizar un lenguaje que no es como el lenguaje hablado, pero que es mucho más parecido al lenguaje matemático. Y curiosamente, muy pocos de ustedes se asustan con eso, pero sí se asustan cuando tienen que entrar a trabajar con las matemáticas. Entonces, creo que eso sería un muy buen símil para que entiendan a qué nos estamos refiriendo con esa construcción de un razonamiento lógico. Otro punto que podría acercarlos a qué se trata de plantear con este razonamiento lógico es pensar en los pasos que se establecen cuando llegamos a cabo un proceso de investigación. Primero nos planteamos un problema que queremos resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Generamos un proceso de abstracción, conceptualización, lo llaman en los casos concretos a veces, donde empezamos a generar una serie de elementos abstractos que en principio son los que nosotros esperamos encontrar en ese problema o los que nos pueden ayudar a resolver ese problema. Y de ahí empezamos a generar un argumento de vinculación, esa es la lógica, entre esos elementos que ya construimos para poder explicar el problema o resolver el problema. Entonces, de alguna manera, ¿qué nos indica esto? Nos indica que, otra vez, lo que les decía al principio, prácticamente en todas las actividades que estamos llevando a cabo, utilicemos métodos o no. Estamos generando estas dos bases de lo que sería la matemática, que son, por un lado, una abstracción y, por otro lado, el establecimiento de un proceso lógico. Que el proceso lógico sea más o menos compartido, sea más o menos claro, es otra discusión, pero en principio así nos movemos. Ahora, hasta aquí todo parece tan claro y tan unívoco como cuando hablamos de matemáticas. Hay un resultado y el resultado no puede modificarse. El resultado es dos. Y dos se lee como dos, no se lee como dos y medio, como sí o no, intermedio, alto-bajo, ese tipo de cosas. Bueno, pues, algunos de los que saben mucho de matemáticas, meten un poco de ruido en términos de esta claridad de la definición de matemáticas y fíjense lo que nos dicen. Benjamin Pierce, por ejemplo, nos dice que es una ciencia que señala las conclusiones necesarias. Entonces, bueno, pues, ¿qué les sugiere esto de conclusiones necesarias? ¿Que estamos detectando algo que está ahí? ¿O lo que estamos haciendo es, de alguna manera, con la propia estructura de abstracción que estamos generando, crear de mejor o menor manera las conclusiones o los resultados a los que vamos a llegar? ¿Qué quiere decir conclusiones necesarias? Quiere decir que en ese proceso lógico, por nuestra propia forma de argumentación, nosotros, de alguna manera, esperamos llegar a algún sitio. Vamos a necesitar concluir ciertos pasos de avance en la construcción de la idea. Y, bueno, pues, ahora sí, hay mi interpretación en particular, pero, bueno, pues, igual pueden ustedes tener otras interpretaciones. Esa es, de alguna manera, la lógica, si está armada de manera, digamos, congruente, nos va a llevar a una serie de conclusiones que son las que ahí tienen que estar. Entonces, desde el principio estamos predeterminando el resultado. Y otra cita interesante, aquí, Albert Einstein, así que ahí está difícil, pues, no estar de acuerdo o de, por lo menos, cuestionar mucho esto, que llega a decirnos que cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son ciertas. Y que cuando son ciertas no se refieren a la realidad. Entonces, bueno, pues, ahí otra gran pregunta, pues, en particular aquí los economistas, que nos gusta mucho hacer modelos econométricos y justificamos porque la forma de la función y aquello y lo demás allá, ya resulta que si lo estamos aplicando a la realidad, no es cierto. Entonces, ¿qué lectura le pueden dar a esto? Tampoco hace falta ser tan extremo, eso se puede permitir uno cuando, bueno, pues, tiene la relevancia de esta persona, por ejemplo. Pero, fundamentalmente, lo que nos están diciendo es mucho de lo que se critica muchas veces a los excesos de cuantificación, que es la verdad que tengamos en un modelo matemático con respecto a la realidad y a esa imagen que ahí poníamos de la realidad. La realidad está muy relacionada con todo el proceso previo de argumentación y casi siempre le damos menos peso al proceso previo de argumentación que a la aplicación del modelo. Entonces, mucho cuidado. Tenemos supuestos cuando hacemos una aplicación de un instrumento indiscutible como un instrumento matemático y esos supuestos nos van a decir si es adecuado o si lo que estamos haciendo es plantear una falacia que puede estar muy refinada, que puede ser perfecta en términos de todas las comprobaciones que podemos hacer, pero que está totalmente fuera de contexto. Entonces, bueno, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva básicamente a plantearnos de dónde estamos partiendo nosotros cuando estamos haciendo una discusión en términos de una formalización, que es básicamente lo que hacemos cuando recurrimos a la matemática y que es básicamente lo que estamos haciendo en casi cualquier trabajo de investigación que llevamos a cabo, sean tesis, sean proyectos, sean cualquier cosa. ¿Por qué llevamos a cabo un proceso de formalización? Fundamentalmente, la forma en que nuestra capacidad de aprender o de conocer funciona es mediante procesos menores o mayores de abstracción. Es decir, generamos una imagen que es adecuada para nuestro cerebro, para lo que ustedes quieran y esa imagen nos va a permitir ubicar las cosas en contexto, nos permite dimensionarlas, nos permite hacer toda una serie de cosas. Y aquí, bueno, pues esto de alguna manera nos volvemos platónicos porque estamos pensando que lo que nosotros estamos viendo son sombras de la realidad en términos de una interpretación que tenemos de la realidad, pero nos quedamos un poco fuera de saber si realmente esas sombras son la realidad, son diferentes o realmente nos están diciendo lo que tenemos alrededor. ¿Y por qué pasa esto? Pasa básicamente porque es muy difícil que en un lenguaje de abstracción nosotros incorporemos percepciones o sentimientos, básicamente. ¿Qué vamos a hacer ahí? Tratar de establecer una visión objetiva, por llamarla de alguna manera, y que se pueda compartir con otras personas, que sea irrefutable en esos términos de poderla compartir. Eso es básicamente lo que hacemos en un proceso científico. Es decir, yo estoy determinando la evolución de un fenómeno, estoy describiendo un fenómeno, y lo que quiero hacer es abstraerlo de tal manera que yo pueda discutir sobre ese fenómeno sin que cada quien de alguna forma esté trabajando, opinando, o mensurando el fenómeno desde una dimensión más emocional que racional o lógica, de alguna forma. Con esta distinción entre lo que serían las percepciones y lo que sería esa forma de abstracción, de alguna manera se refleja lo que es la historia de la matemática. Ya sé que tuvieron una plática amplia sobre la historia de la matemática, pero si se dan cuenta, fundamentalmente, el origen de generar esta idea de matemática es distinguir una serie de aspectos en los que para poder tener una aproximación, un conocimiento, se necesita una formación previa, una instrucción previa, que son los que caen dentro de las matemáticas, de una serie de otras experiencias, por llamar de alguna manera, que caen en lo que los griegos llaman música, y que son las que percibimos directamente a partir de los sentidos. Por eso les hacía esta distinción entre lo que son las percepciones, lo que son las emociones y lo que sería nuestro conocimiento racional. Es decir, básicamente, y aquí, importante argumento que yo hasta ahora no conocía, pero creo que es un muy buen argumento, la discusión no es cuantitativos-cualitativos, porque los dos son una forma de abstracción, por ejemplo, y de cuantificación, tiene un proceso lógico. La discusión es un planteamiento que exige ciertos instrumentos de conocimiento previo y unas percepciones, unas experiencias que no están ligadas a una forma de racionalización o de conocimiento previo, sino que simplemente son a través de los sentidos y no se codifican de la misma manera. ¿A qué nos conduciría esto también? Aquí uno de los elementos fundamentales que encontramos en los procesos que nosotros hacemos... A ver si ahora no me voy hasta el final, hasta miedo me da... Ok, ahí está. Ahí está lo que se está comentando ahora. Realmente la primera distinción importante es esa. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues sí quiere decir que de alguna manera tienen que sufrir un poco cuando se acercan a las matemáticas, porque hay una instrucción, no necesariamente a partir de los métodos, pero sí necesitamos ser muy exigentes desde el punto de vista de la construcción lógica. Entonces, ahí creo que sí es central dimensionar esto. De hecho, después de hacer esto, yo creo que voy a pasarme las navidades leyendo sobre lógica. Pero uno se empieza a dar cuenta de que realmente, bueno, pues una de las partes más difíciles cuando estamos tratando de generar algo nuevo, está en la primera parte de articulación, que es esa parte de la lógica. Y después vamos a poder abrir cualquier método y aplicar casi siempre cualquier método, porque si nuestra lógica es impecable, como decían en algún momento los aristotélicos, la claridad que tenemos sobre los conceptos es tal que es mucho más fácil hacer después la aplicación de los métodos. Vamos a poder hacer lo que muchas veces preguntan los estudiantes, ¿cuál es el significado intuitivo del método que me está proponiendo? Muchas veces ustedes ven las fórmulas y no es muy claro. Hacemos una gráfica e inmediatamente es mucho más claro, por ejemplo. Entonces, en la medida en que mis conceptos son mucho más claros, voy a ver prácticamente cómo es la formulación en términos del lenguaje matemático de las técnicas, porque voy a saber cuál es la naturaleza de lo que estoy estudiando o de a lo que quiero aplicar una técnica y voy a conocer las dimensiones, que son el otro aspecto que normalmente delimita mucho qué podemos aplicar y no en términos de técnicas. Bueno, el significado más reducido y que es el que nosotros aplicamos actualmente a las matemáticas surge con Aristóteles y, cosa importante, viene muy relacionado con el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Insisto, yo sé que es efecto hipnosis prácticamente, pero lo que esto quiere decir es fundamentalmente que es una forma de aprender la realidad o de entenderla. o de poder aprender cómo estamos funcionando de alguna manera desde nuestra capacidad de generar ideas. Eso es básicamente lo que tenemos con estas cuestiones de la discusión de las matemáticas. Errores comunes. Y esto creo que es importante hablar de los errores comunes cuando nos acercamos al planteamiento matemático porque son cosas que creo que prácticamente todos nosotros en algún momento hemos pensado, hemos hecho y que de alguna manera otra vez nos reducen esa visión de en qué medida estamos utilizando una serie de instrumentos que nos está brindando un área de conocimiento como es las matemáticas. Bueno, primer error es que lo que es importante en matemáticas es lo que estamos demostrando a través de visiones empíricas. Las matemáticas se basan en demostraciones, precisamente demostraciones matemáticas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que estamos probando en una demostración matemática son los argumentos lógicos, básicamente. Y hacemos una serie de transformaciones, bueno, pues se piensen en cualquier teorema que quieran ustedes demostrar. Tenemos unos supuestos, tenemos una forma de expresarlo en un lenguaje formal. Y lo que vamos haciendo es los pasos lógicos de evolución dentro de ese lenguaje. Y con los, ¿cómo los llamaremos? Conectores matemáticos que nos está permitiendo ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la construcción es un poco diferente a como la solemos pensar. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir, levantamos una encuesta de 300 personas y de ahí generamos una abstracción, en algunos casos. Y de eso, pues podemos sacar a lo mejor una ley, un... Bueno, eso es un resultado de la investigación, ojo. Pero no es realmente lo que sería el proceso matemático en sí mismo. Eso es una utilización de una estadística descriptiva, de lo que ustedes quieran. Pero el proceso matemático entra antes de eso. Y entra desde el propio diseño de la encuesta, del muestreo, de lo que ustedes quieran. Porque ahí es donde ustedes hicieron la abstracción previa, en principio. Y si ustedes antes no hicieron esa abstracción, que es una conceptualización, cuidado. Porque los que les va a salir ahí, ni siquiera van a hacer las conclusiones necesarias. ¿Quién sabe qué vaya a hacer? Pues va a ser realmente, probablemente, un resultado que estamos corroborando con números, pero que no necesariamente tiene mucho que ver con mis argumentos de partida. Porque no estoy construyendo todo el caminito, sino que estoy haciendo las cosas al revés. Pues me salió, veo que este suéter es rojo. Bueno, pues entonces ahora voy a sacar una conclusión sobre el rojo. Entonces, hay cosas que se hacen así. Generalmente se llaman estudios exploratorios. Eso pasa cuando no tenemos un conocimiento, o digamos que nuestra estructura mental no tenemos elementos como para generar primero la abstracción. Si eso pasa, bueno, pues esto se puede considerar un estudio exploratorio, pero a partir de ahí nos tenemos que regresar al proceso de abstracción. Y luego ver si, cómo después de esa abstracción nos podemos regresar al rojo, o al verde, o a 20%, o a 50%. Pero cuidado y no tengamos esa retroalimentación, porque entonces lo que vamos a estar haciendo es básicamente una descripción que no sabemos realmente para qué sea útil. Y se supone que cuando llevamos a cabo, bueno, procesos de este tipo, lo que estamos tratando de hacer es hacer una explicación que va un poco más allá de lo que sería una descripción. Tratamos de entender las cosas, de generar un conocimiento sobre las cosas. Segundo punto importante, la matemática no es un sistema intelectualmente cerrado. Muchas veces, pues ya la visión que tenemos los que somos usuarios de las matemáticas, y no investigadores de las matemáticas, es que, bueno, pues es una caja de herramientas básicamente, entonces pues ahí las tenemos, y listo. Eso es un error bastante común. Y eso tiene mucho que ver con que no estamos en el proceso de abstracción de la matemática. En lo que estamos es, bueno, pues es la misma diferencia otra vez que con los lenguajes informáticos. Hay unas personas que están diseñando los lenguajes, que resuelven otro tipo de cosas, que abstrán de otra manera, y nosotros nos sentamos, tenemos, bueno, pues que les gusta el PowerPoint, esto y aquello, y según nosotros está resuelto, porque sirve para lo que lo queremos aplicar. Entonces, realmente, como otro tipo de conocimientos, es un conocimiento dinámico, y en esa medida, bueno, pues encontramos mayores refinamientos técnicos, que es a lo que nosotros normalmente accedemos. Si es importante tratar de ver a qué están respondiendo esos refinamientos. Uno nos va a decir si es útil o no es útil. A lo mejor esas cosas que decimos de, estamos en la frontera del conocimiento, ¿por qué ahora estoy aplicando? ¿Qué les gusta? La regresión nivel 27. Ok. ¿Qué es lo que eso resuelve? ¿Te es útil eso? ¿Puedes aplicar algo mucho más sencillo a los efectos de cuál es tu proceso de abstracción en el planteamiento? Yo sé que esto suena muy abstracto, pero muchas veces empezamos a aplicar métodos matemáticos y como no tenemos la lógica de abstracción del método, no podemos interpretar los resultados. O sea, en la calidad de la interpretación de sus resultados, o qué tan como se sientan ustedes con la interpretación de sus resultados, se van a dar cuenta si sí están incorporando la parte de abstracción y construcción de lógica, o si, bueno, pues estamos generando un número o un resultado que tiene un aval, pero que realmente no funciona mucho. Siguiente error importante. Ok. Los cálculos aritméticos son importantes. Ok. Pero muy difícilmente los avances de las matemáticas los vamos a ver en cosas tan concretas como eso. ¿Y por qué? Porque básicamente los avances fundamentales están en la construcción del proceso lógico de la argumentación. Ahí es donde está la discusión central en términos de las matemáticas, no tanto de las técnicas. El siguiente es nada más para estar provocando. Y este tiene mucho que ver con que cuando nosotros hacemos investigaciones muy empiristas, prácticamente eso es lo que estamos haciendo. No sé qué numerología es que a uno le lea en el futuro con los números y todas esas cosas. Pero muchas veces cuando nosotros hacemos una... Aplicamos algún modelo sin saber cómo, pero nos da un resultado más o menos coherente, lo que estamos haciendo es eso. Sí cuadra porque todas las pruebas me dan bien, pero nunca supe por qué estoy aplicando eso. O qué es lo que a mí me llevaba a aplicar ese método. Entonces, bueno, pues eso consideren no prácticamente numerología. Y si pueden evitar hacer eso en otro momento que en sus ratos libres, ahí, bueno, pues cada quien. Pero cuidado con que hagan eso en sus planteamientos analíticos. Porque, bueno, pues ahí sí es muy fácil que alguien que a lo mejor nada más pensó un poquito en la lógica de aplicación, pues así desmonta todo el argumento. Y último punto, y ese es a lo que yo me refería cuando les hablaba del lenguaje de programación, por ejemplo, con las computadoras. Normalmente pensamos que los lenguajes formales son simplemente como el lenguaje que utilizamos habitualmente para hablar. Es decir, bueno, pues una serie de palabras que nos permiten describir y demás. Y en principio un lenguaje formal es mucho más complejo y nos cuesta más aprenderlo, porque es un lenguaje orientado a las construcciones lógicas, fundamentalmente. Ya sé que esto ya está repetido y repetido, pero precisamente porque es abstracto, no es muy fácil darse cuenta de la diferencia entre una cosa y otra. A reserva de lo que ustedes puedan interpretar, porque tampoco esto es, así que, palabra escrita en piedra o... Probablemente, para mí la imagen más clara es que el lenguaje que utilizamos cotidianamente tiene un factor mucho más descriptivo. Es decir, podemos expresar lo que tenemos alrededor, podemos hacer una pintura, una foto de lo que tenemos alrededor. Cuando entramos a un lenguaje abstracto, normalmente lo que hacemos es generar las explicaciones. Es decir, necesitamos... Ahí estamos estableciendo prácticamente vínculos causales que no son refutables. Obviamente lo acabamos expresando en nuestro lenguaje cotidiano, porque de alguna manera tenemos que comunicarnos. Y por ahora no creo que muchos lo hagamos por telepatía, entonces necesitamos un medio, un vehículo. Y ese vehículo va a ser nuestro lenguaje cotidiano. El lenguaje formal a lo que nos está obligando es a una secuencia mucho mayor. Y creo que otra vez esa cita que les decía al inicio nos lleva a las conclusiones correctas. Es decir, cuando nosotros nos metemos en un proceso de lenguaje formal, lo que vamos a hacer es responder a lo que se está planteando desde el inicio, si no nos brincamos ningún paso. Cuando estamos hablando empezamos en A y acabamos no necesariamente en Z, sino que pasamos por la Z primero, llegamos a la B, luego nos vamos a la E, no vamos siguiendo el orden del abecedario. Cuando estamos en un proceso formal, sí vamos paso a paso normalmente. Eso es lo que alguna vez distingue de mayor manera los dos lenguajes. Es decir, en uno estamos siguiendo un proceso lineal, que es el lenguaje formal. Normalmente vamos desde una propuesta inicial a una conclusión que está vinculada estructuralmente. Y cuando estamos en un lenguaje otro, pues hay esas cosas que permite el pensamiento ramificado. Es decir, nos podemos ir por muy diferentes caminos y, bueno, pues podemos llegar a una conclusión, podemos articularlo con el inicio, podemos sacar en cualquier otra cosa. Entonces, ahí, en ese sentido no es simplemente una extensión del lenguaje habitual, que nos permite, bueno, pues jugar de otra manera, nos permite a lo mejor ser más creativos de alguna forma, explorar de otra forma, pero no nos permite establecer esas linealidades de pensamiento que sí se hacen a través de un lenguaje formal. Bueno, y después de todo este rollo, ¿qué tiene que ver esto con lo que hacemos en ciencias sociales? Entonces, si estamos diciendo, y no crean que aquí no cae uno en una especie de crisis, porque si nos están diciendo que cuando aplicamos a las realidades matemáticas ya no tienen sentido, prácticamente yo diría que nos quedamos con muy pocos instrumentos para acercarnos a la realidad y desarrollar todo lo que cotidianamente desarrollamos por la mayoría de los que estamos aquí, que es, bueno, pues según nosotros con una serie de herramientas explicamos la realidad de una manera lógica y todo lo demás. Y ahí creo que esta aseveración nos genera un puente que nos permite salvarnos de alguna manera de la quema, porque de alguna forma las matemáticas efectivamente son un proceso de abstracción, pero tampoco surgen en el vacío, no es, bueno, pues una elucubración, sino que nace precisamente de tratar de corroborar algunas hipótesis, más o menos abstractas, pero sí de corroborar algunas ideas generales, llamen las leyes naturales, como ustedes quieran, pero muy cercanas sobre todo a lo que son los procesos físicos que hay alrededor del ser humano, ojo, no astrología, astronomía, cuidado ahí también con la numerología, y esas preguntas llevan a establecer, bueno, pues sistemas de órbitas, hacer ciertos estudios, que empiezan a generar una especie de utilidad directa para ese conocimiento abstracto. Y, bueno, pues ahora sí que la ciencia hermana en ese sentido de las matemáticas es la física, que ahora es una matemática aplicada a fenómenos naturales, ¿de acuerdo? Fundamental ahí, básicamente exploramos consecuencias lógicas de las hipótesis, ¿de acuerdo? Y eso, otra vez, nos lleva a cómo manejamos nosotros eso, nosotros no trabajamos en física, y la física, bueno, pues es muy elegante, porque podemos trabajar con modelos que predicen las cosas, podemos replicar en laboratorio, cuando no se puede replicar en laboratorio, en la mayoría de los casos tiene que ver con la dimensión del experimento, astrofísica, por ejemplo, pero es básicamente predecible y funciona como un reloj, entonces eso es muy gratificante para una mente humana poder identificar el funcionamiento como reloj de algo, porque de alguna manera nos da, imagino que es una sensación de control, de seguridad, respecto a esa realidad. ¿Y qué nos pasa cuando entramos en el campo de las ciencias sociales? Pues se descompone el reloj. Básicamente, se atrasa, se adelanta, no avanza siempre igual, un minuto son 60 segundos, a veces ya son 45, entonces empezamos a tener muchos problemas ahí con cómo podemos generar un proceso de estas características, lógico, impecable, elegante, limpio, que va de principio a fin, si por en medio tenemos esos saltos, que no podemos explicar con los pasos habituales de lógica que utilizamos en el área de las llamadas ciencias exactas. Bueno, pues básicamente, yo tampoco tengo una respuesta aquí, pero creo que mucha de la idea de cómo llegamos a aplicar el método matemático en ciencias sociales es siendo creativos, fundamentalmente. ¿Y qué quiere decir siendo creativos? Quiere decir haciendo este tipo de cosas. ¿Y eso qué es? Bueno, yo aquí, esto es un esquema, ahora les voy a explicar de qué se trata, pero se trata de generar los procesos de abstracción, pues poniendo ciertos candados en cómo nosotros nos estamos acercando. ¿Y cuáles son esos candados? Básicamente, son nuestras teorías. Así que, la importancia de los marcos teóricos que tanto se discuten y todo lo demás. ¿Cuál sería la importancia del marco teórico en cualquiera de las preguntas que nosotros hacemos? Si se dan cuenta, las teorías que tenemos en ciencias sociales, sean de carácter cualitativo o cuantitativo, lo que hacen fundamentalmente es generarnos ese proceso de abstracción. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos, de alguna manera, una esquematización que nos permite cuantificar e identificar un patrón de comportamiento, de alguna manera. ¿Qué quiere decir patrón de comportamiento? Quiere decir cómo vamos a pasar desde nuestra hipótesis, razonable en principio, a la demostración de que eso es así. Es decir, bueno, pues los planetas giran en órbitas, de acuerdo. Voy a ir por el caminito para demostrar que así es. Y eso fundamentalmente pasa por una relectura de esas teorías y, de alguna manera, ver qué tanto lo que estamos poniéndole a la realidad es una camisa de fuerza. Es decir, pierde el sentido cuando lo bajamos. O tiene una capacidad explicativa de lo que está alrededor. Y esa capacidad explicativa, ¿cómo vamos a medirla? ¿Cómo vamos a medir qué tan buena es la capacidad explicativa? Pues muy buena pregunta. Esa es otra pregunta, yo creo, de Nobel, prácticamente. Pero fundamentalmente en esto va a entrar algo. Y bueno, yo les dije que vamos a hablar de filosofía y de casi todo. Pero creo que aquí tiene mucho que ver con una ética de cómo hacemos nuestros planteamientos, básicamente. Y con ese trabajo de hacer explícito toda nuestra construcción lógica de lo que estamos planteando. ¿De acuerdo? Muchas veces queremos empezar a escribir muy rápido. Entonces tomamos ideas, conceptos, teorías y demás. Pero no generamos un esquema donde estamos relacionando los elementos para llegar a una conclusión. Necesaria o no. Pero lo que estamos haciendo nada más es, de alguna manera, pegar elementos de análisis inconexos sin una lógica de interpretación hacia el final. Como les decía previamente, esto, cuando uno empieza a pensarlo, genera muchas dudas. Porque básicamente lo que estamos haciendo es predeterminar nuestros resultados. Bueno, yo utilizo esto porque quiero llegar a este lugar específico. Ahora, ¿cuál es la lectura positiva de eso? Una es, en principio, si hacemos la construcción con cierta honestidad, vamos a poder encontrar si las causalidades tienen sentido o no. O vamos a entrar a analizar las causalidades de cada uno de los pasos. Y dos, realmente es muy difícil que aprendamos toda la realidad. Entonces, probablemente las conclusiones necesarias, quiere decir que estamos acotando esa percepción de la realidad, porque nosotros en ciencias sociales lo que hacemos es tratar de aplicar las matemáticas a la realidad fundamentalmente, lo que vamos a estar haciendo es, de alguna manera, acotar para poder abstraer. De alguna forma, es muy difícil que si nosotros no acotamos, definimos, podamos entender, asimilar y abstraer. Y esa abstracción es la que nos va a llevar probablemente a poder generar, pues a su vez, una teoría, una interpretación de carácter más general, que es el objetivo de la abstracción fundamentalmente. Es decir, bueno, quitarle el nombre y apellido al actor, por decir, a lo que se está moviendo, al factor que se está moviendo, y poder decir, bueno, aparentemente hay un comportamiento general de este tipo. Siempre que estamos abstrayendo, estamos haciendo eso. Y por eso luego sacamos conclusiones y hacemos recomendaciones. Porque estamos suponiendo que a lo que llegamos es una explicación de un comportamiento más o menos general, no quiero decir estructural, pero casi, sino que es algo predecible, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, eso de ahí. Y esto sí puede ser más aburrido para algunos, de hecho, algunos ya lo vieron, pero, ¿qué es ese esquema? Bueno, pues ese esquema es una forma, por ejemplo, de construir una visión particular de cómo generar un proceso competitivo. Entonces, pues ven eso ahí y yo creo que casi cualquiera puede aplicar eso a cualquier otro asunto que quiera explicar, cambiando los términos que hay en el centro y alrededor. ¿Y por qué les digo que es, de alguna manera, un proceso de abstracción? Bueno, tenemos en las cajas cafés, tenemos una serie de conceptos y a los que les incorporamos unas definiciones o supuestos. Es decir, estamos caracterizando, estamos diciendo, no son números, pero lo que estoy diciendo es decir la naturaleza de esos objetos o de esos insumos para realizar el proceso de pensamiento. Con las flechas, lo que estamos haciendo es generar una lógica de vinculación o de articulación. Ese sería el proceso lógico que yo estoy esperando ahí. Estoy estableciendo las relaciones o los pasos, de alguna manera. Y lo que estamos haciendo en el centro es plantear nuestra solución necesaria, de alguna forma. ¿Qué estoy diciendo? Lo que yo quiero explicar es lo que está en el centro, es por qué se generan ciertos productos y se generan ciertas competencias. Y ahora, ¿de dónde estoy suponiendo que salen los insumos para poder explicar eso? Bueno, de una organización, que defino de cierta manera, porque la organización lo puede definir de muchas maneras, de una tecnología y de una organización del territorio, por ejemplo. Eso es un marco teórico. ¿Qué hago con el marco teórico? Identifico conceptos básicos, identifico la forma en que se relacionan y con eso llego a una conclusión esperada. ¿De acuerdo? Pero si ven, un muy buen ejercicio para darse cuenta de si uno tiene un proceso lógico claro es tratar de hacer esquemas. Vamos a escribir 20 páginas. Pero muchas veces si no podemos hacer un esquema, porque muchas veces, bueno, pues no podemos formalizar en una fórmula matemática. Pero normalmente cuando hay una claridad en un razonamiento lógico, es prácticamente más fácil graficar lo que describirlo. Bueno, en muchos de los casos, una imagen es muy clara. Y yo les sugeriría que eso sería un buen ejercicio cuando ustedes estén articulando un argumento. Otro ejemplo. Bueno, ese es otro ejemplo. Estamos graficando de otra manera. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Bueno, pues tengo una serie de intangibles, como de lo que estamos hablando ahora. Todo lo que es la lógica y el razonamiento. Que yo puedo, de alguna manera, ese sería mi concepto general. ¿Ok? Mi abstracción. ¿Qué hago? Lo bajo a una serie de tangibles. Que son a lo que yo lo bajaría en la realidad. Y con eso genero otra abstracción que es un diagrama de sistema regional. O sea, casi siempre que estamos tratando de explicar, tenemos una idea abstracta, tenemos una forma de operacionalizar, que es lo que ustedes tratan de hacer también en sus documentos. Y lo que hacemos es volver a abstraer para sacar una conclusión o una generalización de alguna manera. Bueno, otra representación. La primera parte era la abstracción. Ok. Ahora, esto es irnos un poquito más hacia lo que serían la utilización de ciertos métodos. En casi todos los trabajos que hacemos tenemos muchas gráficas. Diagramas de barras, todo lo que ustedes quieran. ¿Y qué estamos haciendo con eso? ¿Qué hacen en una gráfica? ¿Qué están resumiendo en una gráfica? Prácticamente todo, toda su conclusión y toda su conceptualización. Normalmente uno piensa que es muy sencilla. Pongo una gráfica, cuidado si una gráfica les da para escribir dos líneas. Porque si una gráfica les da para escribir dos líneas, bueno, pues probablemente esa gráfica es bastante irrelevante. ¿De acuerdo? ¿Qué esperamos que ustedes estén poniendo cuando hacen una representación de este tipo? Bueno, es muy parecido al anterior. Nada más que ahora le estamos dando números. Lo estamos cuantificando. Pero lo que ustedes tienen que poder reflejar en una gráfica es cómo están interpretando lo que está atrás de esos números. Las variables que están midiendo, los conceptos, e incluso para qué les sirve eso en términos relativos. Entonces, por ejemplo, ¿qué hay aquí? Bueno, para poder entender esta gráfica, normalmente uno tiene que saber, eso es un índice de desarrollo municipal, se llama índice de desarrollo municipal básico. Y ahí dice contribución de cada dimensión, y dice por grupos de densidad poblacional. ¿Qué se hizo en este caso? Es un estudio para todos los municipios del país, se generan cuatro dimensiones de análisis básicas, y lo que se está haciendo ahí es tratar de categorizar en la gráfica. Es decir, ya la gráfica nos tiene que servir para llegar a una conclusión sobre nuestra conclusión necesaria, que sería importancias relativas de unas dimensiones de desarrollo X, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Bueno, pues estamos haciendo básicamente dos cosas simultáneamente, estamos categorizando y estamos cuantificando. ¿A qué corresponde eso? Corresponde a dos momentos de abstracción. La categorización va a corresponder a una interpretación de homogeneidades, básicamente, o de grupos. O sea, todo eso hay cuando nosotros categorizamos. Estamos suponiendo que hay ciertos elementos comunes que nos permiten trabajar una parte de la realidad o de los actores como grupo, y por otro lado estamos viendo una dimensión de impacto, el tamaño de las cosas, que es otro de nuestros referentes básicos. Cuando nosotros queremos interpretar, necesitamos un referente de tamaño, y eso quiere decir un indicador relativo de tamaño, ¿de acuerdo? No quiere decir nada más un número, que esa es toda otra discusión, la de los indicadores, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer con estas dimensiones específicas? Bueno, pues ahí, por ejemplo, que haríamos sacar conclusiones sobre los diferentes grupos. Podemos sacar conclusiones sobre las diferentes dimensiones que tenemos ahí. ¿Y de qué se trata? Se trata de que nuestra formalización o nuestra estructuración lógica es suficiente como para que se puedan interpretar las diferentes dimensiones que estamos incorporando desde la abstracción, que eso también es importante, ¿de acuerdo? Ok. En este caso, ¿cuál era el objetivo básico? Y ahí otra vez nos vamos con lo que sería la interpretación que hacemos en ciencias sociales. Estamos viendo quién tiene mayor o menor desequilibrio entre las dimensiones. ¿Y qué quiere decir mayor o menor desequilibrio? Bueno, quiere decir que atrás tenemos un presupuesto de cómo deberían ser las cosas, tenemos nuestra teoría. Si hay más desequilibrio es un problema y si hay menos desequilibrio, en principio estaríamos mejor, hay más homogeneidad en la situación de los lugares. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, quiere decir que hicimos toda una propuesta teórica justificando por qué mido eso, cómo lo mido y qué resultados espero. Y por qué, básicamente, y aquí también es otra discusión, pero cuando estamos trabajando con ciencias sociales, estamos diagnosticando problemas, en principio, para proponer respuestas de modificación de la realidad que no es lo que debería ser. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar abajo de nuestro planteamiento lógico cuando estamos trabajando específicamente en ciencias sociales. Y ahí están las dimensiones que estaban atrás de la gráfica anterior. Entonces, ¿qué nos permite regresarnos a todo el proceso de construcción o de abstracción? Pues nos va a permitir poder estar, que les gusta, cinco o diez horas discutiendo si esas son las operacionalizaciones que requerimos para una determinada dimensión o no. Por ejemplo, queremos decir dimensión, ¿qué les gusta? Desarrollo económico. Bueno, eso lo podemos medir de muchas maneras. Y la forma en que lo medimos o la instrumentación específica de alguna manera va a tener que ser correspondiente a la idea abstracta del desarrollo que tenemos, a la idea más general. ¿De acuerdo? Entonces, donde vamos a estar discutiendo es probablemente aquí, no en la idea abstracta, una definición abstracta. Y por eso muchas veces cuando estamos trabajando en el campo de, bueno, pues, las ciencias sociales donde nos ubicamos normalmente es en este nivel de discusión y se pierde un poco más lo que sería, bueno, pues, el planteamiento del problema, irnos hacia arriba, nos perdemos en el bosque de alguna forma. Entonces, bueno, pues, realmente, ¿a qué nos llevaría toda esta reflexión sobre el procedimiento matemático? A que esta parte de aquí probablemente es, y esto va a sonar medio fuerte, pero la menos relevante de todo el proceso de lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo que es fundamental es el diseño del esquema de interpretación que están haciendo, que sería fundamentalmente lo que corresponde a la creación de conocimiento, a la creación de la articulación del conocimiento. Y eso nos llevaría, bueno, pues, prácticamente, última reflexión sobre esto, pero a decirles es que lo que vamos a encontrar como fundamental en una aportación, normalmente, y ustedes, yo creo que a estas alturas ya han leído mucho, pues, los que son investigadores, obviamente, es nuestra perspectiva, pero me refiero a los estudiantes en este caso, para darse cuenta que podemos encontrar, que les gusta, muchas referencias que nos dan información, 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 información. Esas no son puntualmente útiles, pero normalmente con las que uno se queda o las lecturas de las que uno se acuerda después, son las que les permiten hacer la construcción lógica. Cuando uno encuentra una lectura, una propuesta que le da una línea explicativa, normalmente se le abrió el mundo. Cuando uno encuentra 300 bases de datos que analizar, no sabe por dónde empezar. Entonces, simplemente eso es una forma muy intuitiva de distinguir las cosas y ver dónde empezamos el proceso. Y nada más, bueno, esta última gráfica, esto es otra forma de graficar lo que estábamos viendo antes. ¿Y aquí qué se hace? Bueno, pues aquí tenemos todos los promedios de los valores que tenemos por municipio por cada uno de los estados. Si ven, es exactamente la misma información graficada de otra manera. Entonces, ¿a qué nos está llevando esto? Bueno, nos está llevando fundamentalmente a que el proceso lógico que ustedes están planteando cuando trabajamos con un proceso de ciencias sociales, a diferencia de cuando estamos trabajando con una ciencia exacta, probablemente va a permitir hacer muchas interpretaciones. Y otra vez, lo que vamos a tener que, bueno, tener mucho cuidado es que tanto las interpretaciones son acordes al objetivo del planteamiento lógico que se hizo al inicio o de la estructura. ¿Y por qué? Porque es particularmente fácil en un campo como, bueno, pues yo puedo hablar por la economía en particular, generar instrumentos para un fin específico y acabar utilizándolo para cualquier otra cosa. Y se los voy a poner no en términos de matemáticas, pero en términos de instrumentos de política pública. Luego ustedes sabrán si lo están haciendo con instrumentos matemáticos. TLC, muy polémico. Es un problema, no logró sus objetivos, bla, 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 bla. ¿Qué es TLC? Es un tratado de libre comercio, aumentó el comercio con Estados Unidos mucho. Problemas sociales, problemas del campo, es ámbito del TLC, es ámbito de políticas complementarias que se debían haber diseñado. Entonces, mucho cuidado que hagamos un tratado de libre comercio y queramos que nos resuelva la pobreza. Porque, pues un tratado de libre comercio va a fomentar el comercio. Y bueno, pues les digo, a mí me es más fácil buscar los ejemplos en el ámbito económico, pero si nos pasa eso. De repente, bueno, un instrumento nos parece muy sugerente, vean bien dónde y para qué se aplicó el instrumento. Porque podemos, bueno, pues llegar a conclusiones totalmente fuera de foco. Y creo que eso es mucho el sentido de que cuando la matemática se aplica a la realidad ya no tiene sentido. Porque ahí podemos utilizar el instrumento matemático y tenemos que seguir los procedimientos de la lógica matemática para garantizar vinculación de inicio a fin. Pero, tenemos que poder incorporar la lógica de la realidad. Y eso quiere decir a lo mejor que, pues nuestros conectores lógicos son un poco diferentes. O tenemos que prever dos, tres escenarios en lugar de nada más uno. O pueden ser muchas otras cosas. Pero, si hay un mayor esfuerzo para poder llevar a cabo, bueno, pues todo ese proceso de trabajo desde que estamos planteando una idea y estamos tratando de abstraerla hasta poder generalizarla y darle un contenido específico en algunos de los casos. Y yo con esto cerraría ahí nada más para que viesen los casos. Y, bueno, pues ahora sí que espero que los deje pensando sobre todo. Muchas gracias, Sara. Un aplauso por su participación. Bueno, pues dejo abierto a preguntas, comentarios. ¿Quién quiere empezar? No todos, por favor, denme por mí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ahí va. Gracias. Mi nombre es David, David Salgado y, bueno, agradezco a la doctora Sara su plática de hoy. Y, bueno, también como economista quiero darle una pequeña idea de cuando empecé a estudiar la licenciatura me ubicaron en la Facultad de Ciencias Sociales, Licenciatura de Economía. Luego salí a estudiar la maestría y me ubicaron en la Facultad de Artes, cosa que para mí estuvo muy bien porque, pues, un economista asociado más a un artista pues me parece más prestigio, más de prestigio para mí. El problema es que cuando estudio esta maestría pues no tiene nada de artística sino es pura matemática. O sea, no fue una ciencia, no fue una maestría en Economía Aplicada sino fue una maestría en Ciencias donde me están preparando para irme al doctorado y todo es teoría y todo es demostración matemática. Entonces, de cierta manera para mí la economía sigue siendo una ciencia social y el problema ahora es que ya estamos o la tendencia es todo formalizarlo con modelos matemáticos. Y las grandes influencias que tenemos son de físicos y son de matemáticos. los más fuertes en mi maestría eran precisamente los matemáticos y los estadísticos, los que estudiaron estadística porque todo está basado precisamente ya en modelos matemáticos. Entonces, yo tengo una gran inquietud hacia las ciencias sociales y sobre todo a lo que es en cierta medida el medio ambiente. pero ahora me está costando aterrizar todo lo matemático que tengo a tratarlo de hacer más aplicable. Entonces, por un lado está bien que fomente las matemáticas. Vamos, yo creo que aquí en este instituto se debe todavía tener más clases tal vez de estadística o de matemáticas. No veo muchos estudios realmente matemáticos. Pero, por otro lado, quiero decirles que no nos vayamos tampoco al extremo que ahorita la tendencia en las universidades sobre todo extranjeras es si no me presentas un modelo matemático y me lo compruebas pues no te creo. Entonces, eso nada más es un comentario para todos. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sara, pues muchísimas gracias. Creo que esta discusión acerca de la abstracción fue precisamente contrario a llevar la herramienta a los altares, como ahorita David lo describe. Y eso es extremadamente relevante en esta área. Hay muchas cosas de las que me gustaría hablar pero no me quiero aquí apropiar del micrófono y solo traeré dos. Una es hablando de las fluctuaciones sociales y te lo dejo porque también nos provocaste bastante, por cierto, ya decimos el MIR y yo que vamos a hacer una sesión especial sobre numerología y matemáticas. pero aquí va la provocación. ¿No crees que debería considerar la entropía en parte de los estudios sociales? Creo que explicaría mucho esas fluctuaciones. Y la otra hablando de las conclusiones necesarias. Y pues ¿por qué no aprendemos del modelo heliocéntrico? Tengo que llegar ahí Galileo para realmente empezar a cuestionarlo. Que no estaremos aquí con nuestros modelos heliocéntricos también. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Comentario? ¿Tienen frío? ¿Están cansados? ¿Sara, quieres comentar algo? Buenos días. Mi nombre es Víctor. Como economista también yo la mejor forma en la que puedo atraer la realidad es por medio de modelos econométricos. Pero sí veo el error muy grande de que esa abstracción no la hacemos de una manera endógena. y creo que sí es importante aterrizar todas las ideas o toda la conceptualización que se quiera hacer sobre las sobre el entorno que influye en la sociedad que son los canales por los que se va a circular todo el modelo. Es desarrollar modelos de desarrollo endógeno. Mi propuesta creo que es la propuesta un poco más que vi en el comentario nada más. Me gustó mucho la imagen que nos hiciste recordar de la hueva de Platón para entender esto de la realidad y yo creo que esto es importante aquí para reflexionar parece muchas veces que cuando se usan modelos matemáticos para representar la realidad con estadística etcétera muchos investigadores piensan que están viendo la realidad lo que es cuando realmente yo creo que es la sombra de la realidad como era la cueva de Aristóteles y yo creo que aquí hay un problema muy grave yo que he trabajado mucho con demógrafos por muchos años cuando por ejemplo no tienen ni idea de la generación del dato de dónde viene el dato y en concreto por ejemplo cuando ni siquiera los investigadores van a la recolección de los datos y no saben ni siquiera la dinámica de la entrevista y entonces cuando ya lo tienen convertido en un número pues es mágico ya es la realidad entonces por ejemplo cuando uno hace un cuestionario tiene que ser un cuestionario cortito que a quien responde lo pueda hacer de alguna manera con gusto y no estar allí sometido a una tortura entonces creo yo que aquí hay bastantes estudiantes hay que aprender que el problema viene desde la generación del dato y que si no hay una realmente una dinámica buena en la entrevista el cuestionario no está bien diseñado al final va a salir todo esto de pensar que tenemos la realidad cuando simplemente y yo creo que me gustó mucho es simplemente la sombra de la realidad problema los que creen que es la realidad y más con toda la sofisticación que hagan de pruebas estadísticas y todo es simplemente la sombra de la realidad y gracias por recordarnos a Platón Hola por ahí me acuerdo que Borges en uno de sus ensayos tenía un hablaba de que de los números la importancia y que por ejemplo cuando uno enumeraba algo era como si le tomara el alma entonces esto lo relaciono con Pitágoras porque Pitágoras dice habla de la música de las esferas y la numerología que se ha tachado de un arte menor pues también dice que todos tenemos un número de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento y nuestro nombre y bla bla y suena muy loco pero Pitágoras creó grandes bases para el desarrollo de la matemática y por ejemplo cuando uno hace pues trata de hacer economía como maestrante nos salen un montón de números y es como si le agarráramos el alma hacia las cosas entonces la pregunta es en qué momento o cuáles son los parámetros o cuál es la medida para distinguir entre pues este uso casi mágico de los números y el uso netamente científico porque bueno igual y ahora estamos muy convencidos de que el uso de los p-value y de los f estadísticos pues nos muestran la realidad lo mejor posible pero a lo mejor en unos 300 años nos decían no pues eso era solamente numerología ¿no? Elizabeth yo también quiero unirme al gusto de escuchar una plática en la que nos hace reflexionar sobre cuáles son nuestras metodologías eso me hace decir importante bueno yo quiero hacer el comentario no una pregunta ¿verdad? sobre precisamente lo que comentas hace un ratito Rafael sobre sobre la duda o sobre el concepto real que tienen los datos o los atributos o variables etcétera por ejemplo en los modelos espaciales muchas veces se confunde precisamente la aprehensión del concepto de las variables porque el espacio es muy cambiante es muy dinámico entonces ahí entra la coyuntura sobre elegir como fotografías como niveles de tiempo entonces muchas veces queremos solucionar o explorar analizar la realidad con modelos espaciales cuando el espacio mismo es una variable y esta variable es dinámica es extremadamente frágil en muchas ocasiones y sobre todo en las ciencias sociales donde los datos los atributos están moviéndose constantemente en diferentes dimensiones pues de ahí la cuestión de detenerse precisamente a definir una cierta abstracción muchas gracias ahora ya me dieron cuerda para otra hora bueno empezando por orden y un poco para darles un así que marco de referencia de por qué voy a contestar cómo voy a contestar yo estudié física y estudié economía entonces primero empecé con física y después seguí con física y empecé con economía porque de alguna manera pues me interesó mucho ver qué tanto aquello tenía que ver con la realidad social y de hecho creo que bueno ya que tenga digamos más años de experiencia madurez como lo quieran llamar una de las cosas pendientes que tengo es escribir algún día un artículo sobre la relación entre la física y la economía porque y ahí voy un poco a lo que están comentando qué creo que son los modelos matemáticos no creo que sean el demonio mucho cuidado también con eso creo que son un instrumento y creo que igual que cuando tenemos una sierra en la mano una motosierra que es mucho más dramático la idea es saber para qué lo estamos utilizando y cómo lo utilizamos y por eso les decía creo que hay que tener mucho cuidado con entrar en esa cuestión de cuantitativo cualitativo o sea qué es un modelo es nada más una forma de expresar la abstracción que nosotros estamos haciendo y a qué creo que responde mucho esto bueno esa necesidad de formalización la necesidad de formalización en muchos de los casos es una formalización propia y ojo no necesariamente un modelo matemático yo me siento mucho más insegura en el área cualitativa porque no he hecho tanto eso pero supongo que en el área cualitativa se abstrae de otra manera y se hace una formalización ¿qué pasa con la economía? como están comentando varios de ustedes efectivamente si uno fue educado en una lógica cartesiana un modelo matemático es perfecto es limpio es inocuo es neutro es todo lo que nosotros queramos y si nos permite como las gráficas con un golpe de vista cuando uno ya está familiarizado con el lenguaje en un golpe de vista sabe que está viendo o sea no tiene que leer 20 páginas de la forma funcional de ciertos supuestos y ya sabe que está viendo o sea sabe qué dibujo de la realidad se está proponiendo o qué forma de interpretación se está proponiendo con ese modelo ¿de acuerdo? entonces creo que el comentario de David es muy relevante de hecho donde están en artes la economía es en el mundo anglosajón todos somos M.I. nosotros y creo que eso tiene mucho más que ver con que efectivamente desde el origen la economía es una ciencia social y lo que le da el carácter social no es el método ojo mucho cuidado es el objeto de estudio entonces mucho cuidado con eso o sea queramos o no seamos cuantitativos seamos lo que seamos estamos estudiando economía estamos estudiando una ciencia social porque su ámbito de estudio es un aspecto social que es el uso eficiente de los recursos en la manera más simplificada de definirlo o sea a mí eso me genera mucho mucha inconformidad cuando incluso en este colegio oigo bueno es que ustedes son economistas no son de ciencias sociales resulta que somos el mundo exterior o entonces mucho cuidado con eso porque lo que nos da nuestra característica es el objeto de estudio efectivamente pues creo que entropía y demás queda más que asociado efectivamente probablemente lo que nos falta a estas alturas para poder generar modelos elegantes para los problemas sociales es que todavía no tenemos la capacidad de abstraerlos de la forma adecuada hay algo ahí probable no sé si sea la carga emocional de que estamos lidiando con nuestros congéneros pero nos cuesta mucho ponerle una pi un delta o algunos fenómenos ahora sí bromas aparte probablemente todavía no tenemos bueno pues la maduración de ciertas ideas o conceptos desde el campo de las ciencias sociales y por eso no logramos formalizar ojo insisto cuantitativamente o cualitativamente pero sí creo que efectivamente por eso hay muchos modelos de la física de las ciencias biológicas y demás que se están importando ahora a lo que son las ciencias sociales y creo que entropía podría ser un de hecho un magnífico recurso para explicar muchas cosas a cada quien vamos a sacar nuestras preguntas pendientes esto tiene mucho que ver con los modelos endógenos efectivamente o sea que pasa podemos considerar las teorías económicas generales como abstracciones digamos más generales y lo que estamos haciendo cuando estamos endogeneizando es hacer el traje a la media operacionalizamos la abstracción para un caso específico de alguna manera ¿de acuerdo? entonces yo ahí estoy completamente de acuerdo y de hecho bueno pues ahí creo que otra vez es obvio que uno se siente mucho más tranquilo cuando ve un modelo muchas veces sobre todo si tiene una formación como economista y cuantitativa porque parece que en un renglón resumimos todo entonces eso normalmente bueno pues da una sensación de satisfacción muy grande otra vez una vez que lo aplicamos tenemos que ver cómo estamos leyendo lo que estamos de alguna manera sacando del modelo porque a veces lo que vamos a poner es condicionantes externas al modelo o sea el modelo si me da un resultado y ese resultado es adecuado o sea simplemente lo que voy a ponerle es bueno pues ciertos elementos de contexto digamos como estaban diciendo entonces ahí perfectamente de acuerdo nada más sin insistir en que el proceso de detección de la calidad de lo que estamos obteniendo y ahí me voy con la numerología no quería sonar respectiva con la numerología nada más que cuidado con que eso sea nuestro baremo de certeza y completamente de acuerdo en que de aquí a 50 años probablemente todo lo que hacemos ahora sea considerado numerología o sea no creo que que tengamos ninguno la expectativa de que lo que y esperemos que no además de que las cosas no sigan avanzando y nos quedemos ahí atorados en donde estamos ahora porque hay muchas cosas que pues no explicamos no explicamos adecuadamente ahora ¿cuáles son los candados? yo creo que y ahí sí hablando como economista bueno básicamente los candados es hacer explícitos los supuestos que estamos incorporando porque esa es nuestra abstracción y es la forma en que nosotros estamos de alguna manera incorporando restricciones a la explicación que tenemos entonces si los supuestos son explícitos vamos a saber para qué es útil y para qué no es útil no pues ¿hay formación completa o no hay formación información completa o no? ¿hay competencia perfecta? no eso lo que estamos haciendo es de alguna manera determinar las características necesarias para que lo que nosotros estamos proponiendo sea válido entonces bueno pues a lo mejor no es la única pero desde otra vez el punto de vista de un economista creo que explicitación de supuestos es de los elementos centrales para de alguna manera poner un candado ¿y por qué? porque el candado y ahí otra vez el valor del número como bueno pues capta el alma y todo lo demás Pitágoras por eso les decía al principio me cuesta pensar si estamos hablando de teología de filosofía porque en toda la concepción de abstracción numérica sobre todo al origen con Pitágoras en Grecia además había mucho componente teológico porque estaban tratando de explicar leyes naturales y las leyes naturales igual que la mano invisible estaban más allá del entendimiento entonces eran los entes superiores básicamente entonces eso es una visión que bueno pues es respetable es interesante es explicable no sé si es muy útil para poder nosotros desentrañar lo que realmente significa un número en un momento dado en un contexto de interpretación sobre todo de ciencias sociales me refiero bueno si le podemos dar un valor mágico de hecho yo diría que cuando uno consigue elaborar un modelo que es extremadamente elegante si tiene un toque de magia realmente bueno pues es les digo poder resumir toda la explicación de un sistema en tres ecuaciones en lugar de escribir de 700 páginas pues creo que que si es mágico para todos los que estamos en ese tipo de áreas o los que nos gustan esas áreas ¿de acuerdo? pero creo que no es inmutable ya ven que también con los griegos vamos a irnos con todos los filósofos griegos por eso les decía la filosofía o pues Heraclito decía que las cosas se movían otros decían que eran inmóviles estamos un poco en ese juego y eso nos lleva a la cuestión de las sombras cuando les decía que prácticamente entraba uno en crisis cuando empieza a tratar de hacer este tipo de discusiones es porque ¿cómo se revela uno contra esa idea de que está viendo sombras? no es muy difícil realmente para mí por ejemplo decirles cuando estamos viendo sombras o cuando estamos viendo la realidad creo que eso es algo que bueno pues va a depender ya de otro tipo de conceptos de cada quien pero creo que dentro del campo en el que estamos todos aquí prácticamente tenemos una visión más utilitaria y la idea es mucho bueno pues qué tanto esa sombra o esa realidad nos gusta más o menos y qué tanto la estamos mejorando y en ese sentido sí creo que es muy importante el comentario de Rafael en que cuando estamos viendo la sombra lo único o pensamos que estamos viendo la sombra realmente lo que hace es reubicarnos en términos de nuestra capacidad de ser absolutos básicamente porque luego cuando generamos abstracciones luego las queremos hacer absolutas el hecho de que sea una buena abstracción no quiere decir que sea absoluto quiere decir que nos es útil a nosotros en un momento dado para simplificar o poder explicar algo concreto porque así funciona nuestra cabeza pero cuidado con que porque estamos abstrayendo ya estamos generando una respuesta absoluta que creo que esa es otra de las dimensiones de la discusión que sí es importante y que tiene que ver con lo que ustedes planteaban de los modelos por ejemplo y realmente si el paradigma de la relatividad cayó pues creo que casi todo puede caer y creo que de alguna manera lo que estamos viendo cada vez más y esto también muy relacionado con el comentario de David es como nos vamos moviendo a paradigmas que son mucho más enfocados a la utilidad fundamentalmente que una explicación como les diré divina de las cosas o en un nivel mucho más elevado empezamos con las matemáticas y pitágoras que efectivamente el alma y el número dos y la perfección y la armonía y ahora estamos en ver la validez de los datos que es lo que realmente hacemos para explicar nuestro contexto más inmediato entonces pues ahí creo que la discusión básica es en términos de para qué usamos las cosas y cómo las podemos aplicar y esto relacionado con los modelos espaciales me dio una definición de espacio que me gusta mucho que es un territorio socialmente construido y bueno pues con eso regresamos a la discusión inicial básicamente tenemos un proceso de abstracción previa en que se está construyendo y eso nos va a dar la medida de su movilidad y efectivamente como está diciendo Eli es un es un ente del que prácticamente tenemos que ir midiendo la evolución más que realmente las características en un momento porque pues eso no nos va a ser muy útil y con las velocidades de cambio entonces creo que eso nos lleva otra vez a que mucho del problema es que cuando estamos lidiando con variables ideas que tienen que ver con el movimiento social o con la sociedad o con las ciencias sociales tenemos mucha menos certeza y patrones mucho menos establecidos de alguna manera y sobre todo a largo plazo entonces bueno pues eso sí nos va a tener que llevar efectivamente ejercicios de abstracción que van a ser efímeros y tenemos que ser conscientes de que son efímeros pero que no por eso dejan de sarnos útil ok dejaría los comentarios gracias bueno pues muchas gracias Sara por los comentarios gracias 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 gracias